Amigos, esta entrevista llega a ustedes gracias a Orange Travel Assist, viaja seguro, viaja con Orange. Gracias por estar aquí con nosotros, qué manera de debutar en una carrera, esta es tu primera Prickness Stake y te viste como ganador, ¿cómo te sientes? Sí, es un gran sentimiento, pensamos que el hueso tendría una buena oportunidad, pensamos que saldría una buena carrera y lo hizo y apareció hoy, así que es genial. Sabían que el caballo tenía bastantes chances, que ellos esperaban este tipo de competencia y que está muy feliz con eso. ¿Cómo puedes describir toda la carrera, ir a través de tu mente durante toda la carrera? ¿Qué pasaba por tu cabeza durante toda la competencia, de principio a fin? Bueno, se rompió bien, yo lo intentaba, ya sabes, no lo borrar y tenerlo muy confortable en su ritmo, lo que lo hizo, y la toda la carrera estaba viajando muy bien, él estaba pegando a los huesos y estaba mejorando su posición. En la parte de atrás, estaba en control de cruz, y estaba haciendo golpes en todos, así que pensé que tuvimos una buena oportunidad, y luego, después de la carrera, me encontré detrás de los dos líderes, y pensé que si me diera un pequeño giro, volviendo a la carrera, podríamos ser capaz de bajar a la carrera. Dice que partió bastante bien, y supo posicionarse entre todos los caballos, y a medida que fue avanzando la competencia, su posición iba mejorando. Luego, cuando se dio cuenta que estaban entrando a la recta final, veía que estaba enfrente de los dos punteros, y que si le iba a dar el remate, iba a estar ganando. Cuando estabas detrás de esos dos caballos, ¿cuándo estabas detrás de esos dos caballos, cuando supiste que ya ibas a ganar esa competencia? Bueno, cuando llegué a la parte de la parte de la izquierda, y me quedé muy bien, y pensé que podríamos tener la oportunidad de ganar. Él dice que justo detrás de esos dos caballos, cuando le exigió, él dijo, si él responde, vamos a ganar la competencia, y así fue. Flavien, muchas gracias por esta entrevista y por tomando tu tiempo. Este es tu segundo ganador de Tripper Crown. Sé que es un poco diferente de la otra, pero esperamos que después tengas el Belmont para que tengas las tres carreras. Eso sería genial.